¡Hey, hey, hey, hey! Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de una semana muy, muy extensa, pues la subdirectora de la estación anduvo de vacaciones, de paseo, festejando el amor y la amistad, se le olvidó la reseña de la semana pasada, todo por andar ahí en las mieles de sus refrescos de dieta y sus viajes a las costas del Pacífico Mexicano. Pues nosotros no dejamos de chambear como siempre y aquí les traemos un libro, que la verdad es un librazo de un escritor mexicano colimense Rogelio Guedea. Ha ganado grandes premios, entre ellos el Premio de Novela Policíaca Negra de Gijón en el 2009 y el Premio Interamericano de Literatura Carlos Montemayor en el 2012. Y viene con este libro publicado en el 2013, publicado en Editorial Literatura Random House Mondadori y se llama El Crimen de los Tepames. Este libro, la verdad es que está muy bien resuelto, muy bien escrito, me recordó muchísimo a Jorge Ibargüengoitia, salvando las distancias por supuesto, pero en la forma de literatura y de escritura y de transmitir ideas se me hizo muy parecido. Esta novela se desarrolla en el pueblo de Tepames, Colima, donde ocurre un asesinato de los hermanos Suárez. Esto acontece muy al inicio de la novela, o sea, es como de las primeras cosas que acontecen. Te platican cómo la policía y los jefes del gobierno están ahí inmiscuidos y bueno, pues rápido se da a saber por qué se llama así el libro, ¿no? Todo es por un problema entre dos familias, por un asunto de tierra. Si está involucrado, pues obviamente el jefe de gobierno de Colima, agentes judiciales y policíacos y la mafia de los políticos. Pues cosas que no se nos hacen extrañas en nuestro México, pues pasan día a día en distintos extractos y en distintas situaciones, no solamente en la costa o en pueblos, sino en cualquier situación del país acontece donde hay cosas turbias por ahí, ¿no? Abel Corona, pues es un secretario en la Procuraduría de Colima y se convierte en agente del Ministerio Público y pues obviamente es el encargado de encargar el asesinato de los hermanos Marciano y Bartolo Suárez, que son los hermanos Suárez, por los cuales lleva nombre este libro porque ocurre en el pueblo de Tepames, ¿no? El, 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 quien lleva a cabo o ordena este crimen, pues es Darío Pizano, el sargento primero, Juan Santoyo y el sargento segundo, Sexto Rivera. Eh, realmente, eh, desconocen quién, eh, de los tres hermanos, pues fueron los asesinatos, ya que todos traían, este, las pistolas del mismo calibre, ¿no? O sea, no se sabe quién de los hermanos fue el que realizó el, 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 el crimen de los hermanos Suárez, pues. Entonces, este, pues bueno, eh, se, se busca a los tres hermanos, ¿no? Pues realmente el, el fin de toda la trama y de todo el libro viene inmiscuido entre historias, un tanto la vida sentimental de Abel Corona, sí, pero también el tema de apoderarse de la tierra de los Suárez, donde hay asuntos que conciernen a los altos mandos estatales, eh, que realmente lo que buscan, decían que supuestamente eran unos pellets para tener un comercio con Estados Unidos, pero realmente no, era para poder dar esas tierras para la extracción minera del oro, y bueno, entonces, eh, todo se hace pasar como una embestida de odio entre las dos familias, los Anguiano y los Suárez, pero realmente, eh, pues, no, no, no es así, ¿no? Este, eh, que nada más hay una rivalidad entre ellos, ¿no? Está inmiscuido el gobierno porque tiene un interés en los terrenos de los Suárez, por lo que decía, ¿no? La extracción minera para el oro. Entonces, los Anguiano, pues, dan el pitazo al gobierno, a las autoridades para que los agarren, pues, prácticamente dormidos, ¿no? Y como les decía, entonces, Abel Corona, pues, tiene varias amantes, ¿no? Entonces, acontecen ahí varios sucesos románticos del Abel Corona, y uno de sus amores, pues, es Julia, una tortillera a la que le dice, la pelos de lote, pues, tiene un hijo, eh, y bueno, también el, Abel en su momento actúa en una parte como, como si él quisiera ser Tom Cruise en esta película de Colateral, eh, y entonces, él, él da su investigación y lleva a tema todo esto sucedido, y, pues, lleva a entrevistarse con el gobernador Hernández Montes, y, pues, le dice que cite al presidente municipal Roberto Quintero para declarar, eh, pues, él supuestamente había mandado al comandante Darío Pizano a ejecutar los crímenes, eh, y realmente, pues, es sorprendido a Abel, eh, por dicho citatorio, pues, sus enemigos y como represaria a sus investigaciones, matan a sus judiciales, a Sabino y a Román. Entonces, dice, no, pues, bueno, viendo esta situación en la cual yo estoy tratando de hacer el bien, y estoy desenmascarando la calaña política, eh, y de corrupción que hay, pues, acaban matándome, eh, pues, a mis asistentes, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues, deja ver muchas cosas que suceden en México, o sea, es un contexto que no te dice, esto pasó en en Arandas, Jalisco, o sea, esto pasó en Ecatepec, esto pasó en, este, Michoacán, pero podría pasar en cualquier pueblo o ciudad de México, y sería muy similar a todo lo que acontece en cómo el gobierno, los presidentes municipales, encubren a las autoridades para, pues, llevar a cabo sus negocios truculentos, y bueno, pues, aquí el, eh, pobre de, encargado Abel Corona, pues, lo único que hace es hacer tu trabajo, y al intentar hacer su trabajo, acaba desenmascarando, eh, todos los crímenes y todo lo sucio que hay en el gobierno, en la podredume, que tampoco es tan complicado encontrarlo, pero el problema es que se pueda decir a voz alta, porque, pues, luego, luego hay una represaria de por medio, ¿no? Entonces, eh, me parece un libro bastante bueno, bastante interesante, eh, muy dinámico, muy entretenido, vale mucho la pena, yo no había escuchado de Rogelio, Rogelio Guedea, hasta que investigué un poquito de él, y es un gran, gran autor, este, profesor de cátedra, eh, en distintas universidades, como dije, ya ha sido ganador de dos grandes premios de literatura, eh, sí, es un poco esta literatura de corrupción, de, quizá no es narcotráfico, pero bueno, de, sí, tráfico de influencias en, en el gobierno, y, y, y temas muy recurrentes, quizá en la literatura mexicana, pero pues realmente, este, es algo que acontece, no, y también la literatura sirve para eso, para decir lo que está pasando, igual no con los nombres y con las ubicaciones precisas, pues ya sería como muy, este, echarle en cara a quien está arriba, donde están pasando todas las cosas, pero, si, eh, deja ver, que pues nos estamos dando cuenta de las cosas, de lo que pasa, y que no estamos de acuerdo con esto que está pasando, no, entonces Rogelio Guedea lo deja ver en una literatura muy agradable, muy amena, en este libro del crimen de los Tepames, eh, ojalá se puedan acercar a él, eh, igual que yo lo lean, pues muy rápido, de una tiradita prácticamente, eh, y bueno, pues este, lo recomienden si es que es de su agrado, eh, dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, coméntenos también qué otros libros les gustaría que les reseñemos, eh, la verdad es que es, eh, no, no es soberbio y no es, eh, arrogancia decir que tenemos un catálogo súper extenso de libros por reseñar, si lo tenemos, pero siempre son aceptadas las recomendaciones, si ustedes consideran que hay ciertos libros que se nos están pasando, pues seguramente es así, ¿no? De nuestros 5.000 libros que tenemos, por decirlo, de forma natural en la vida, a leer y quizá compartir, pues seguramente entre nuestros 5.000, habrá muchos que podrían quedar fuera y meter algunos de los que ustedes nos puedan recomendar. Bueno, este, este, esto fue el crimen de los Tepames de Rogelio Guedea, yo soy Pavel, y esta fue nuestra reseña literaria de todos los miércoles, nos estamos escuchando por acá la próxima semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, 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 Gracias por ver el video.